La película que probablemente más ha entusiasmado en esta primera semana de festival es coproducida por México. Triángulo de la tristeza se proyectó ayer aquí en Canez y es una farsa satírica, provocadora y dichosa que pinta con acidez y libertad los disfuncionamientos de la sociedad humana. La oposición entre hermano y hermana, frere y sœur de Arnaud de Plechin con Marion Cotillard, no convenció tanto. Al contrario, fue muy aplaudido el documental de Patricio Guzmán, Mi país imaginario, donde el maestro chileno ausculta los movimientos sociales que llevaron al poder a Gabriel Boric. Al principio tú entras en la realidad y no sabes para dónde vas. Hay un momento en un documental que tú avanzas, pero sin saber muy bien cuál es tu sentido. Y poco a poco las mismas personas te van creando el camino. Y eso lo encontramos con las opiniones de las mujeres, siempre lúcidas y dispuestas a colaborar. Y eso fue estupendo, porque ellas crean el hilo narrativo de la película. Y luego vienen otros acontecimientos, la violencia, la policía, la duda de la clase política que no sabe qué hacer. En fin, todo esto se va uniendo y es muy agradable de hacer una película así. ¿Todos los testimonios vienen de mujeres? Siempre. Siempre. Siempre porque nos dimos cuenta que eran más claras, más lúcidas, tenían mejores razonamientos, tenían más perspectiva y seguimos por ese camino feminista. Más noticias desde La Croisette, mañana misma hora mismo canal.